Está viento, que me dejes lento Ah, levame despacio que no hay prisa Llévame de tu sonrisa un corazón Que me eleva mismo el cielo Ah, empégate sin miedo como Alicia Llévame de tu sonrisa un corazón A un ritmo de tu cuerpo Lento, baila de lento así con tu el sentimiento Baila a la vida de mi fe Chilento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta el fin de caer el sol Tus hijas en dueña de tu vivir Y hoy me pierdo en tu cuerpo Y quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me empieces lento Ay, levame despacio que no hay prisa, va dejando en mi camiso una ruta de besos que eleva al mismo cielo Ay, pegati sin miedo como malicia, y dame de tu sonrisa un corazón al ritmo de tu cuerpo Lento, baila bien lento así con todo el sentimiento, con el corazón de ti Ay, levame despacio que no hay prisa, va dejando en mi camiso una ruta de besos que eleva al mismo cielo Ay, levame despacio que no hay prisa, va dejando en mi camiso una ruta de besos que eleva al mismo cielo Lento, baila bien lento así con todo el sentimiento, en caminina no me invencí Lento, si no somos y vivamos el momento, baila conmigo hasta que me caí del sol Que lento, Ira baila bien lento así con todo el sentimiento usado Ay, levame un mattino al環 Vietnam, baila bien lento así con todo el sentimiento fearful